Impulso energético con Energy Trust El verano es temporada de incendios forestales en Oregon. Una forma de preparar tu hogar es sellando bien las puertas y ventanas con cinta adhesiva de espuma o de goma para evitar que entre el humo si hay incendios. También se recomienda cambiar el filtro del aire más seguido si se ve sucio para mantener una calidad de aire saludable y no gastar más energía. En caso de incendios evita actividades que crean partículas finas dentro de casa como fumar cigarrillos, usar estufas y hornos de gas, de propano o de leña, rociar aerosoles, freír alimentos o encender velas o incienso y hasta pasar la aspiradora a menos que tenga un filtro de aire de alta eficiencia. Energy Trust, la organización que está ayudando a nuestra comunidad a ahorrar en sus costos de energía ofrece descuentos para ayudar con el aislamiento de tu casa. Llama al número gratis para recibir ayuda en español.